Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos, Fernando Alonso ganó por segunda vela, como yo ya les conté, las 24 horas de Le Mansi y es campeón también del Mundial de Resistencia y bueno, mucho tiempo ha tenido que esperar el Asturiano para conseguir su cuarto título de campeón del mundo pero ya lo tiene en su poder después de completar sus 24 horas de Le Mans más difíciles pero en las que también ha logrado la victoria y bueno Bueno, lejano en el tiempo queda el año 1011, la última gran oportunidad que Fernando Alonso tuvo para proclamarse campeón y bueno, antes estuvo cerca de hacerlo en 2010 y 2007 pero tampoco pudo ser el contador se había quedado bloqueado en 3 títulos tras 2006 año en el que Fernando Alonso sumó su segundo triunfo de campeón del mundo en la Fórmula 1 al que ya se sumaba el Mundial de Karting logrando en su vida de juventud y bueno, un bajaj que muchos consideran que no había sido que no se hacía justicia el talento del astro asturiano y bueno ahora en 2019, Fernando Alonso se quita el mal sabor de boca de las oportunidades perdidas para agrandar sus palmarés con este título de campeón del mundo de resistencia que además llega a la que ha sido la temporada más especial del WEC la llamada super temporada que ha incluido 12 visiones de las 24 horas de Le Mans las que se han adjudicado a Alonso en sus dos únicas participaciones de esta famosa prueba y bueno, el asturiano acompañado del suizo Sebastián Bohemi y el japonés Kazuki Nakajima ha logrado 5 triunfos a lo largo de la temporada incluyendo Severin, una doble victoria en Spa-Francorchamps y otra doble en Le Mans superando en todas ellas la alineación formada por el inglés Mike Conway el japonés Kamui Kobayashi y el argentino José María Pechito López los pilotos del otro Toyota al MP1 y bueno Fernando Alonso agranda su palmarés mientras continúa con su búsqueda de la triple corona convirtiéndose en ganador de las 24 horas de Le Mans del Gran Premio Mónaco en dos ocasiones y al mismo tiempo campeón del mundo de Fórmula 1 y también del Mundial de Resistencia con el actual formato del WEC que está desde 2012 son varios pilotos que han logrado alzarse con ese título Mundial de Resistencia que han tenido presencia en la Fórmula 1 como por ejemplo lo son Mark Webber, Brendan Harley o incluso Sebastián Bohemi pero solo Fernando ha sido campeón del mundo en ambas disciplinas bueno, la consecución del título llega además justo después de que el piloto confirmase que no va a continuar en la categoría para buscar nuevos retos en el futuro que no intentará más que agrandar la agrandar la figura de Fernando Alonso que ya afirmó en el pasado que buscaba ser un piloto que dejase huella en la historia desde luego de momento va por buen camino y bueno, espero que Fernando Alonso el próximo año pueda participar en las 500 millas de Indianápolis y espero que pueda ganar la próxima edición para que tenga por fin su triple corona y sea el segundo en poseerla después de Graham Hill y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!